bienvenidos a todos a chickens of the coast hoy traigo al canal una baraja para commander historic brawl aquí en magic arena nuestro comandante será satoru el infiltrador una carta de éstas que tiene una habilidad bastante potente que mientras hayamos puesto en juego una carta de criatura probamos cartas y está costado cero o no hemos pagado maná entonces esto va muy bien con el ninjitsu pues me he puesto todos los ninjas que hay actualmente en el magic arena el mejor a lo mejor es la infiltradora esta ingeniosa tenemos un montón de cartas con ninjitsu y siempre que las activemos robaremos cartas entonces me he puesto las buenas como aquel que dice y otras que son más flojillas que son más delimitado pero las jugamos simplemente porque si les pones si les añadimos en el texto robas una carta pues se vuelven ya buenas o sea es o al menos jugables entonces vamos a jugar todos los ninjas posibles algunas veréis que están mejoradas porque aquí en magica arena algunas cartas están mejoradas porque con la entrada de cartas de alquemy pues está un poco modificado pero tampoco tengo muchas o sea hay alguna pero esta baraja también te la puedes hacer en el mundo real como aquel que dice poniendo otras cartas o jugando su versión real de las cartas a ver he intentado poner aquí en toda esta columna de aquí están todas las criaturas de coste 1 con evasión o algún tipo de evasión y que nos permiten hacer el ninjitsu bueno le vamos mirando así un poco por encima al mejor es ornitóptero como siempre aquí hay muchos trucos en esta baraja hay el ornitóptero hay el lord de ornitópteros que sólo existe en alchemy que si alguien no lo tienen en el magic arena que se lo crafte porque es una carta súper buena que te crea ornitópteros por turno es bastante potente y además te lo puedes copiar por aquí está la criatura esa que te copias criaturas es una carta que va muy bien para copiarte otros ninjas y también ahí te puedes copiar el lord y tener tus pequeños ángeles de serra que van pegando de cuatro puede ser súper bueno y he ganado alguna partida de esa manera después que tenemos bueno pues un montón de cartas súper budget de estas se han jugado más o menos en ninjas también tenemos algunas de las nuevas ampliaciones la sirena para protegernos al comandante sirena está con catalejo que va súper bien el teramandra que se jugaba antes en otro tipo de barajas pero no creo que lo hagamos 5-5 en esta baraja pero bueno siempre la posibilidad y aquí está merodeador es enorme porque es nuestro spell pierce especial para contrarrestar iras entonces siempre va bien tener cartas de este tipo y aprovechar que somos a full y atacar al rival de dos ángulos diferentes y eso puede molar también tenemos por aquí el spell pierce bueno debería estar si algún counter tenemos algún counter después todas estas cartas molan un montón el filo reptante espía de las nuevas la sabia que está modificada que aquí no la aprovecharemos mucho la habilidad esta de dar fuerza 3 a un bicho bueno podemos aprovecharlo tenemos algunos trucos pero sobre todo lo queremos por el ninjitsu para que no lo bloqueen y estas cartas mejoradas y el mismo ornitóptero es bueno saber que nada más bajar un ornitóptero tú ya robas carta entonces a lo mejor esta carta se puede jugar en construido a lo mejor está bastante rota no lo sé porque por un lado es legendaria pero si tienes ornitópteros la mano es súper buena porque empiezas a robar también comba con la carta que acabo de nombrar el topterista porque ahí empiezas a robar cartas extra es súper tocho bueno aparte de eso tenemos cartas simplemente buenas como son el reanimar fort size debería estar por aquí inquisiciones porque nuestra baraja será difícil que se pueda enfrentar a las mejores que hay creo que en el pasado esta carta estaría súper rota esto de robar carta es muy bueno pero en la actualidad hay cartas tan potentes además de magic arena están los comandantes de alquemy que son súper rabiosos ya ven cosas súper brutales súper increíbles y es muy difícil combatirlos pero bueno si si salimos nosotros y tenemos un poco de suerte pues ahí les podemos descartar de alguna carta y ganar un poco de removal tenemos algún hechizo de protección huir del cumpleaños sobre todo porque la habilidad de detentar el anillo siempre ha ido muy bien con los ninjas la probamos aquí el flujo de esencia que comba en esta baraja porque si te sacas de juego a tu comandante lo vuelves a entrar en juego creo que robas si si sacas a otra seguro pero con comandante lo probaremos lo descubriremos esperanza entregar al mar aquí hay dos cartas súper potentes que a veces no me pongo para no ganar simplemente por la potencia de esas cartas una es la distorsión temporal y además nos la podemos ir a buscar o sea estamos intentando hacer cosas muy brutales podemos tener turnos infinitos con esta baraja cuál es un buen título turnos infinitos sí se pueden tener turnos infinitos no sé si se verán en estos vídeos los turnos infinitos se podría porque bueno con dónde está con tasa te puedes entrar y sacar del juego esta carta y esta carta te devuelves un conjuro del tu cementerio y en vez de eso lo pones a ver a ver a ver en tu mano entonces podrías jugar infinitas distorsiones temporales y no no me pierdo nada entonces creo que podríamos jugar solo nosotros o sea hay el potencial en la baraja de hacer cosas muy brutales que normalmente yo no hago porque no me gustan los combos infinitos porque en este formato porque me lo tomo más rollo friki el commander yo me lo tomo más para estar en el bar como aquel que dice y pasar el rato entonces no me gusta hacer cosas muy brutales simplemente jugar partidas de magic o sea, tapear maná jugar criaturas, matar bichos lo que se hacía antes en el magic no poner infinitos tokens infinitas vidas, infinito removal o dejarle sin tierras al rival por ejemplo pues nada en esta baraja he hecho la excepción porque creo que como somos en una baraja un poco flojilla como aquel que dice pues la vamos a pusear entonces si podemos hacer cosas increíbles es posible bajar una carta injugable, inconstruido como es el camino a sombras pero aquí podemos jugar esta carta del turno siguiente hacer infinitas distorsiones temporales, podemos hacerlo entonces lo vamos a hacer de esta manera y jugamos la distorsión distorsión la podemos recuperar y también la entregar al mar que también es un counter que puede hacer un efecto rollo tame walk muy fácilmente porque ahí le contrarrestas su comandante por una full es súper tocha esta carta y si te la recuperas del cementerio más entonces ahí está después ninjas el maestro es enorme está mejorado secuestra cráneos esta carta me encanta súper carismática las antiguas ratas también tengo otra qué suerte que tengamos estas cartas en Magic Arena Shinobi de la banda Okiba a ver si se lo hago a alguien porque le he podido jugar algunas partidas pero me interesaba más hacer otra jugada para ganar entonces a ver si hacemos la jugada de que el rival se descarte de cartas con esta carta y puede molar si lo robamos pues mejor qué más tenemos cartas de alchemy con un montón de texto y que hacen cosas brutalísimas cartas mejoradas vándalo que va muy bien con nuestro comandante se puede hacer muy muy grande es un espejito armogol volador esparcir la esencia que es súper broken normalmente no juego este tipo de counters pero como he dicho me los pongo porque como somos una baraja un poco flojilla entonces me pongo este tipo de cartas que atracan un poco simplemente para poder ganar partidas de Magic como el que dice el hacker mejorado Satoru Mefawa no sé si debería estar en esta baraja pero pero puede ser interesante porque comba con nuestro comandante a ver si lo hacemos alguna vez el ninja este también es muy bueno busca Gafnates es una carta que siempre he querido jugar da lifeline a tus bichos a ver si sorprendemos a una baraja mono red con esta carta me he puesto algunas cartas que comban con Tasa ¿dónde está Tasa? Tasa 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 así en el otro canal que tengo he jugado esta baraja esta está un poco modificada y he puesto a Tasa porque creo que comba con el comandante creo que es así lo vamos a descubrir mientras jugamos creo que vamos a robar cartas un montón de cartas y me he puesto además que tenemos a Tasa una serie de cartas rollo Carabela para devolverle bichos al rival a la mano y que comben y eso puede molar un montón aquí está el barring y aquí debe haber otro sí el canalizador las queremos simplemente para devolver cartas a la mano o poner un token volador más robar carta o robar dos cartas que me han dicho que es bueno no estoy seguro pero creo que robar dos cartas en Magic es bueno entonces lo vamos a probar y después tenemos el Naga del Sindicato que es un ninja súper tocho súper broken que te puede dar la partida y puede molar un montón si hacemos ese tipo de cosas ¿qué más tenemos? ninjas que no se acostumbran a jugar por aquí mezclados con cartas súper buenas esta carta me encanta ni que no se juegue es súper budget el limitado es Batman el ninja de las horas tardías súper buena en un nacional vi a una persona jugar esta baraja de ninjas con cuatro de estos y era súper tocho lo que hacía era súper broken robaba un montón de cartas y bueno a ver si la hacemos aquí también puede molar y esta carta la experta es mucho mejor de lo que parece porque puede devolver comandantes a la mano al rival y robamos cartas muy bueno en las tierras estaremos un poco penalizados porque somos una baraja agresiva que quiere bajar tierras enderefadas pero estamos obligados a jugar todo este tipo de cartas que entran tapeadas entonces me he puesto todas las buenas las fledglades también están más algunas de esto de que entran giradas porque es es lo que hay no hay suficientes tierras dobles y bueno probamos la baraja y a ver a cómo va hoy a ver a aquí estamos y jugamos contra el mejor comandante de la historia del magic esta carta que que se va a buscar un montón de dragones es buenísimo y nos quedamos esta mano que tiene un poco de todo oye he hecho un mulligan oh bueno no hemos estado penalizados porque me he emocionado su comandante es genial le voy a decir buena es es buenísimo ese comandante es la hostia eh nada empezamos con nuestras cartas nos dice hola es buenísimo lo que tiene es increíble a ver si hacemos cosas increíbles ah mmm cómo lo queremos jugar este turno mmm mmm quiero robar cartas normal quiero robar doble cartas quiero bajar el comandante creo que me voy a bajar el comandante y voy a atacar como siempre empezando nosotros estaríamos mucho mejor lo más seguro es que nos funda porque los dragones son más fuertes que los ninjas y se ha acelerado y seguro que tiene los mejores dragones del mundo espero que no no sea de combo que sea una de dragones frikis ah si si os gusta este contenido si le dais al like me haréis un favor muchas gracias y si no os habéis suscrito al canal todavía si consideráis suscribiros sería un placer teneros con nosotros sí el siguiente turno va a bajar su comandante y va a hacer cosas increíbles entonces ¿podemos ganar esta partida? muy probablemente no pero me alegro por él me alegro porque es broken lo que está haciendo y mola un montón nosotros hacemos lo nuestro que es robar alguna carta antes de morir hemos de jugarlo diferente podríamos intentar jugarlo bien matarlo con un fatal push y esto es una buena jugada de magic eso ni idea yo voy a intentar ganar con esta carta porque se puede salir de madre súper rápido si no vigila y a ver si necesitamos removal aquí si esta carta se sale de madre si el otro no tiene cuidado esto da death touch sí o le podemos tangar al comandante sí extraño eso es más normal sí a cual matas a lo mejor gira su carta sí eso es muy malo si gira su carta mata a ese no sé si eso es correcto pero bueno a ver si nos ataca si tiene más removal sí que nos gana tiene que vigilar un montón al rival se puede complicar la cosa sí 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 se le puede complicar es que no sea token ¿no? supongo que no sean fichas sí no funciona lo que quiero hacer entonces ¿cómo tenemos que hacerlo esto? voy a buscar una tierra doble empezaré por ahí a ver si el Magic Arena me deja clicar mi carta sí gracias ¿qué queremos hacer? primero atacar supongo aquí va a bloquear ni idea pero va a flipar o sea necesita necesita un dragón de estos que hace daño a todo no sé si hay no voy a hacer ninjitsu extrañamente y es lo que decía esta carta es muy pero que muy bro que no sea estamos haciendo cosas muy potentes no sé si servirá de algo o de alguna manera bajará más cartas no sé lo que pasará ¿qué queremos bajar? esta carta supongo y esta a lo mejor sí una ira nos parte pero normalmente no se juegan iras si juega criaturas de este tipo y no hay tantos dragones que den lifeline a ver a ver a qué juego maná tiene pero a lo mejor no tiene el tiempo hostia está 10 bueno podemos ganarle entonces hemos estado en turnos y nos hace una ira una carta de estas brokens mala suerte no sé qué es eso qué haces que no sea ficha entra en el campo de batalla bajo tu control que hay una ficha que es una copia de él siempre que otro dragón o sea le vamos a matar eso porque nos va a bloquear alguna cosa y le vamos a sorprender bueno creo que hemos ganado podemos hacer algo antes esto también es muy bueno si se alarga la partida pero creo que no será necesario sí a ver a cómo bloquea sí voy a jugar un ninjitsu opale y este gana deptouch 3 son 9 o sea está muerto vale pues creo que hemos ganado a esta baraja súper guapa sí la baraja del rival mola un montón mola un montón y es bastante friki me gusta me sabe un poco mal haber ganado y todo porque es muy guapa lo podría haber jugado diferente sí a lo mejor nos podría haber atacado un turno o hacerle daño yo no sé si esa carta el encantamiento ese hace daño este esto puedes hacer daño a a batallas de estas creo que sí no no sé cómo va a ver siempre es esto hace dos puntos de daño a cualquier objetivo creo que no sé a lo mejor tenía que haber hecho target aquí matar esto tener un 4-4 un mana más más cartas para bloquear o sea creo que ha subestimado esta carta a lo mejor no se la ha leído o simplemente es un nuevo jugador pero sea como sea ha sido una partida interesante y el comandante este creo que lo voy a traer pronto al ganado a ver la mano es súper buena ¿no? tiene doble counter para su etal si nos la vamos a quedar a ver si tenemos fuerte necesitamos un poco de fuerte y que dependa un montón de tal pero espero que nos juegue todas las mejores cartas posibles ¿cómo lo queremos jugar? bajar ya esta tierra esto también vale dos ¿no? no vamos a intentar curvar vamos a intentar curvar ah no esto podemos enseñar isla o pantano no es la tierra mala vale pues nuestra salida es buena no empezamos y su comandante es del mejor posible necesitamos un poco de suerte y no ver cartas de algemi de este lado de mesa eso sí eso no está mal no está mal aquí a ver si si se ve esta ya la hemos liado tenía que haber bajado tenía que haber bajado la tierra esa que lástima pero bueno vamos a robar tarta aquí si todo va bien oh ya es tierra enderfada vale todo va bien o sea no estamos penalizados por no jugarlo bien no pasa nada lo bueno es que ni que nos mataran todo esto no importaría esa carta es muy buena esa carta hay que matarla no tenemos manera de matarla oh eso es muy bueno me encanta esta carta podemos hacer algo este turno a ver a ver voy a intentar jugar esta carta voy a empezar esto como tenemos que hacer atacando con todo ya la hemos liado otra vez mis click nada es el día de los mis clicks pues nada hemos perdido un tesoro y una carta podemos ganar esta partida en magic con un par de mis clicks y de ah es que simplemente te pone tanta presión etálica a lo mejor es imposible hacer nada a lo mejor es imposible luchar contra este pago le tenemos que intentar igualmente yo le contrarresto eso seguramente nos cuela un etal y al menos pero si nos hace doble spell y empieza a jugar bien cada vez los jugadores de talis son buenos jugadores o sea no tienen por qué jugarlo todo mal como lo queremos hacer esta vez a ver a que no haga mis click a ver ataco cuatro atacantes ahí no tenemos que liarla este seguro ni que me gustaría hacerle cinco creo que lo correcto es jugar esta vamos ahí tenemos una carta extra también eso puede ser muy bueno y esto si a cual nos devolvemos vale la pena devolverse a terramander por esto creo que si la carta extra mola lo voy a hacer o a lo mejor debería devolverme esta el terramander está haciendo daño de momento pues si lo voy a lo que así revelamos un poco que tenemos el counter pero como lo estamos jugando un poco así justo a ver espera que tenemos ah removemos carta eh eh pues si esta y esta a lo mejor debería haber quitado a otra no lo sé mmm como lo hago ornitóptero por aquí robamos carta oh yes me esta por aquí si ganamos a etali es enorme ojalá lo hagamos ojalá lo hagamos podemos hacerlo oh yes oh yes buena chaval a la mejor baraja del formato nos dice gracias pero es que su baraja es broken bueno le tengo bastante si pues nada nos ha confedido la mejor baraja se ha portado super bien el jugador este no merece ninguna crítica vamos como aquel que dice porque nos ha dicho buena partida y todo y juega esta carta una persona que juega esta carta o sea es una persona que entiende muy bien el magic porque esta carta es super potente no se puede jugar en construido eh pero pero en en commander es super broken aquí sin o sea es la carta que le permitía bajar a etali super pronto hemos tenido la suerte de tener los dos únicos contes que tenemos eh en la baraja pero como he dicho es que no podemos competir contra las otras barajas si no nos ponemos cartas buenas de este tipo y hoy estamos teniendo muchísima suerte la mano esta es muy buena protegiéndose las cartas y al comandante lo que no tiene ninjas y creo que si le damos tiempo a esta carta que es super potente normalmente juegan cartas con con veneno entonces le damos tiempo nos va a ganar entonces vamos a intentarlo jugar más agresivo esto es mejor si tiene reanimar es muy buena inquisición puede ser bueno puede ser suficientemente bueno y esto puede ser broken vale vale lo único que el mana es un poco raro a ver si robamos una tierra básica cuantos turnos tenemos y también me gustaría hacer la inquisición o sea si creo que este turno es inquisición vamos a perder vidas porque quiero saber lo que está pasando por ahí por el otro lado vamos a jugar nuestras cartas buenas de magic vamos a jugar un poco lento para ganar si esto y nos lo reanimamos el siguiente turno o no esto lo podemos matar si lo vamos a jugar de esta manera a ver a ver si nos sale bien no sé si nos saldrá bien pero vamos a intentar está haciendo todo lo que nosotros pensábamos que haría esto creo que sí que funciona si lo bajo una puedes mostrar una carta de isla o pantano sí o sea esta isla ha sido enorme entonces podemos hacer la jugada de matarle esto con el mortisco de Goyum y reanimarlo si eso es bueno en magic me encanta reanimar este tipo de cartas me tengo que hacer una baraja de timeless de control con los reanimados de base puede molarse la famosa a ver el siguiente turno empieza a hacer cosas muy brutales el rival nos mata eso destruye ¿qué pasa? ¿cómo lo ha hecho? se ha dado o sea pero ¿cómo puede ser que haya activado la primera versión del bastón de perfeccionamiento? es increíble lo que acaba de pasar increíble ¿cómo hemos de jugarlo? esto siempre que esto haga daño de combate a un jugador esto es buenísimo en esta a ver sí creo que sí creo que este turno a lo mejor destruye esta carta no lo sé ahora lo veremos a lo mejor baja su comandante y se lo tenemos que contrarrestar eh sí sí bueno eso es bueno o es malo no lo sé pero es lo que pensábamos que pasaría o sea esto es lo que pensábamos que pasaría ha pasado y ahora espero que no tenga removal no creo y podemos hacer cosas que se hacen en alquemy que son digamos bueno son cosas que que se hacen en alquemy como esto es atacar creo que tenemos que hacer esto coserle a a descarte al rival lo malo es que vamos estamos revelando que podemos contrarrestar entonces el rival seguramente va a vigilar un montón pero creo que estamos obligados a hacer esta jugada ni que sea para que pierda un turno hemos sido penalizados sí pero bueno el magic es complicado como lo podemos hacer creo que podemos matarle a su comandante con el lo de Goyum exilia al Goyum y el anillo te tienta creo que esto funciona vamos a hacer una jugada mala para intentar ganar la partida esto me encanta a mi aunque que suerte ha tenido de irse a buscar esta carta porque es una carta que nos nos perjudica un montón que tenga dos tokens aquí le da el tiempo necesario y si está jugando alrededor del counter muy bien eso es bueno o malo para nosotros si tiene un montón de planet walker o sea es como una turbo planet walker aquí le queremos matar esto le queremos descartar su carta queremos hacerlo todo todo a ver si me devuelvo esta la mano ya le descartaré su carta entonces lo que voy a intentar hacer lo malo es que nos va a bajar el comandante y no quería que pasara eso pero no podemos hacer nada o sea tenemos que escoger o tener a estos dos o que tenga el comandante no sé hombre podríamos jugarlo mal es buena idea jugarlo mal o jugar esto y jugar ya cartas de magic no sé no sé intentar jugar para ganar sería como robar quiero hacer muchas cosas y no no me está dejando el rival no me deja un hueco lo está jugando muy bien constantemente voy a intentarlo jugar un poco raro para intentar ganar pero estamos las mismas estamos las mismas no tenemos buenos ataques creo ahora nos hemos enferrado si es buena esta jugada no lo sé si es buena pero no creo que tengamos no sé no las otras jugadas no me gustan lo bueno es que la está activando el Zorin este lo está activando de tal manera que puede salir muy perjudicado o sea lo está activando de tal manera que su vida está bajando muy rápido tiene muchas cartas que le están doliendo un montón se está matando a sí mismo él su plan creo que es activar el ultimate de Zorin con este bor lo tiene difícil si no no se hace un top deck aquí vamos a hacer una jugada un poco rara que es descartarle de su plan Swalker para que no tenga esa jugada y el siguiente turno si a ver a qué hace oh super agresivo me gusta que baje el comandante va chicos juega lo mal un turno no está jugando muy bien está jugando muy bien se ha quedado afinto tiene ira pues yo como tiene una ira lamentablemente que lástima tiene la ira eso no es malo eso nos permite robar y jugar nuestro comandante por fin por fin robamos carta es bueno descartate la última carta porfa plis esta partida mola bastante se va a quedar a uno este chico qué está pasando ha activado algo sin ningún sentido bueno le era gratis hacer eso juega un montón de iras espero que no se haga un top deck y a ver si ataca con este no vuela qué está pasando qué está pasando esto vuela no qué ha pasado aquí ha perdido volar por un turno ha pasado algo con esto vale por fin hacemos nuestra jugada a ver si es partida y hacemos el perfect hoy no lo sé fuera eso lo malo es que tiene tiene bichos con lifeline y empieza a atacar sin bloqueos y aquí a ver si robamos bien un turno está tres solo no hemos robado bien cómo lo tenemos que hacer creo que tenemos que atacar a todo con las dos cartas a sporing tenemos que atacar o con las tres incluso no sé se nos está escapando este turno era nuestro turno para robarnos la carta importante no la hemos robado y creo que va a ser partida ahora mismo sorin incluso nos podría ayudar si atacamos bloqueará es el problema voy a atacar a ver si hace un error si no bloqueara podríamos ganar si lo hace si me gusta eso tiene removal además bueno pues le damos la mano y bajamos la tierra no veo motivos para no bajar la tierra no creo que se pueda activar a sorin si se activa a sorin es el amo oh yes buena si muere ah no puede es un Mei no sé si es un Mei puedes si es verdad puede no hacer nada si va a morir nada es lo ha hecho hostia es un bot el rival este rival merece ganar solo por lo suicida que está jugando su deck lo suicida que su baraja también si estamos a un tris de ganar si nos robamos aquí un no entiendo como lo ha jugado pero bueno no entiendo porque no baja su comandante es un 4-4 muy potente eso es bueno bueno realizo la acción y aquí si nos robamos bueno es que tienen lifeline o sea a ver voy a hacer más cosas ataca o no ataca interesante si que ataca pues tenemos buenos robos hay robos en los cuales ganamos a ver si nos escapa no se nos escapa eso es bueno pero eso será el siguiente turn y bueno creo que se nos está escapando este era nuestro turno tenemos otro a lo mejor uno pero se nos está escapando y puede hacer trucos ahora no está utilizando su comandante cuando se pone el token no se lo quieren señalar para que no a ver si tiene mala suerte no está teniendo suerte y se encuentra las fetchlands bueno si encuentras una fetchlands es tener buena suerte no lo sé tiene lifeline este sí necesitamos aquí el el que drena 5 no sé si nos ataca no sé si podemos ganar que tiene pinta que nos va a atacar sin bloqueos creo que ahora no podemos porque podemos pegarle de 5 solo creo y ahora ya se nos escapa hace cosas muy brutales y no estamos robando las cartitas estas que no hacen nada hemos de continuar un turno más la partida ¿por qué no? creo que no podemos ganar pero voy a probarlo incluso podría atacar a este entonces se pondrá un token no sé qué es lo correcto lo hago de esta manera no sé no sé qué es lo correcto si es que hay algo correcto y vamos vamos a nuestras criaturas inbloqueables y creo que vamos a perder esta partida ahora se nos ha escapado ha tenido más suerte a la hora de top dequearse y sobre todo Sorin Sorin el lifelink le ha hecho ganar la partida o eso parece que vaya a pasar sí porque además ahora gana a los 4 de vida esto sí esto ya es partida creo no sé qué teamwalk más hay mundos donde ganamos porque tenemos el teamwalk la distorsión temporal pero y bueno sí más planes walkers de estos chunguísimos turbo planes walkers y bueno pues nada vamos chico vamos chico muy bien proliferar a todos los planes walkers y nada flodeados y bueno hasta aquí hoy muy la baraja ha ido bastante bien no hemos visto tasa pero es lo que pasa en commander que es súper complicado así vamos a explotar y afe no se ven las cartas que te pones pero la baraja está perfectamente bien o sea hoy el satoru ha brillado es lo que pasa va a ir la baraja no se ven las cartas es la baraja que te pones a la baraja que te pones a la baraja Gracias.